Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo Ditruco, en el cual te enseñaremos una actividad educativa y divertida para que enseñes a tu alumnado en el aprendizaje de español. Vamos a necesitar dos rollos de papel higiénico, tijeras, rotuladores, cola blanca, cartón y un folio en blanco. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para más contenido educativo. Corta cuatro pequeños círculos del tamaño de la moneda de dos euros. Dibuja caras con diferentes emociones dentro de cada uno de los círculos. Después, haz un corte longitudinal en uno de los rollos y vuelve a pegarlo con celofán para reducir su diámetro. Pega las caras con emociones en este rollo y después pega el círculo de cartón en la base del rollo con cola blanca. En el otro rollo, dibuja la silueta de un cuerpo y decóralo con rotuladores. Para finalizar, corta un círculo del mismo tamaño que los de las caras en el lugar de la cabeza. Y así es como creamos estos divertidos personajes con rollos de papel higiénico para practicar las emociones en español. La creatividad no tiene límites, así que puedes compartirnos en los comentarios tu propia experiencia.